Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de Nueva Cuenta. En Leer es un placer, esta sección dedicada a hablar de libros, autores y editoriales. Y en esta ocasión les quiero recomendar una novela que ha sido un verdadero éxito de ventas a nivel internacional. Se trata de la chica danesa del escritor estadounidense David Ebershoff, publicada en español por Anagrama. Quizá ya oíste hablar de este título porque recientemente se estrenó una película basada en esta historia que narra la vida del primer hombre que se sometiera a una operación de cambio de sexo en 1931. Se trata de una pareja, de un matrimonio de jóvenes pintores que viven en Copenhague en la época de las entreguerras, en esta Europa, en donde el hombre posa en algún momento para su esposa vestido de mujer, ante la falta de una modelo femenina. Y a partir de ahí él se da cuenta de que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y va a empezar una transformación emocional, psicológica primero, que después él va a llevar al extremo de la operación de cambio de sexo, en una época en la que por supuesto este hecho era algo inaudito y era algo absolutamente doloroso, porque la homosexualidad se consideraba incluso una desviación, ni siquiera una enfermedad. Una historia terrible y dolorosa que sin embargo se ha vuelto un símbolo a nivel internacional para la comunidad lésbico, gay y transexual. Y sin duda una historia que vale la pena leer.